bueno pues la verdad que ya tenemos de comerces ya este ahora pues nos toca dejar todo ordenado nos toca dejar todo ordenado y pues dejar y llevar porque si la mayoría de cosas nosotros las trajimos todo eso va si es cierto vaya sería si es cierto si salió bueno mucho si salió calidad este bueno pues aquí va a lavar trastes la eva trabajando todos los trastes y para avanzar va ambos va unos avanzan aquí y otros avanzan allá porque ya he tratado de comer gracias a dios ya terminamos y bueno pues este vamos a continuar acá porque yo no lo vamos a meter de una vez en vamos a lavar todo porque ya 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 comimos va ya ya comimos que tal le pareció la comida que tal le pareció la comida doña Cacel esta calidad si lo bueno que usted nos nos ayudó a cocinar también va si ajá y para que usa usted ese aceite perdón la pregunta ajá para la comida que se necesita cualquier otra cosa cualquier otra cosa ay 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 fíjese que yo no ocupo ese aceite porque según dicen que el pollo tiene una bacteria y cuando se fría el pollo la bacteria queda ahí el aceite ajá entonces dice que es malo entonces normalmente pues no se hacen en mi mamá ya no lo ocupan ya ajá se tira ese aceite porque la verdad que no sirve ajá y usted que que va a hacerle pues la verdad yo aceite así no no echa ahora porque me han así cuando me han traído despensa ajá me han traído litros cuando cocino no uso mucho aceite que puedo quitar el aceite porque si no me sobra mucho aceite si pues le queda ahí solo para el agua usar ahí lo lava ajá ay 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 para no desperdiciarlo el aceite va si es cierto ajá para no desperdiciarlo pero usted considera la verdad que si eso ya es decisión suya y criterio suyo ve si ay bueno pues la verdad que nos saliera bastante haber venido acá con usted a almorzar va a hacer una comidita con ella y sabes primera vez que venía ajá nosotros la primera vez que venimos acá y pues es un agrado la verdad haber venido a visitarla va como yo era un poco con usted y conocer al bebé y conocer al bebé a Damián a Damián va ajá ajá a mi como se me movía mi nombre ajá a ver como esta pasando como es que una vez que viene ajá a mi me costó también ajá ajá Damián aunque el nombre de ella no se me queda este si a mi tampoco se me quedaba usted de ver solo el del bebé Damián ajá Damiáncito ahí si ajá pero si este usted la verdad que es un gusto ah venir a a este poder venir a a hacer el almorzar aquí con ustedes pues y esperemos no sea la primera ni ni la última vez ajá con eso verdad con eso más que suficiente está caliente todavía tendrían de llevarlo con un como se llama de de como se llama este ah ahí está cuidado chino pero voy a regar el aceite primero por acá digo ya este si lo voy a ahí donde lo puedes regar digo ya este ¿ya ves? hay una esquina ah va si pues ahí no camina nadie ajá y aquí pues ya está el esposo de de Celia todo eso hay que sacarlo va si aquí hay que desmantelarlo este de una vez tienes que desmantelar todo eso si para que mira bonito si pues porque si no te tapa la vista también va vos si te tapa la vista sería de esa manera espérate tu te voy a dar si quieres agarra este sacarlo como se llama ahí ve yo te voy a dar un poco ajá ajá así lo puedes sacar de una vez ajá agarra acabar el clavo ahí está ajá ahí está ve ya ves ajá ya puedes sacar eso pero este aquí te voy a espérate aquí como se llama ahí está ve ajá ajá ya este ¿dónde están? ¿ya lo puedes sacar Neco? ajá ¿en dónde lo están acomodando? ¿dónde? por allá le están los bambú allá al otro lado allá al otro lado allá al otro lado están están acomodando eso ah va dale yo 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 lo voy a agarrar yo quiero agarrar dale ya lo último vos sí ya lo último vos y ya quedó todo calidad ajá ya quedó todo calidad la mudanza vamos ya gracias a dios ya ya está todo listo todo listo ajá sí eso sí es cierto ya se quedó todo calidad ya se quedó todo calidad y ya aquí ya ya te queda libre para cocinar ya ya hay más amplitud va hay más amplitud y todo eso y pues como las patojas ya 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 casi terminan va ya ya casi terminan ya casi terminan no todavía estamos desocupando trastes es que hay bastantes va sí es cierto es cierto es cierto aquí pues este vamos ya casi eh terminándolo o sea de de acomodar todas las cosas porque son bastantes cosas son bastantes ajá son bastantes cosas o sea ahí están ya las eh la eva y la china ya este la van sí ya doña Suseli también que siempre nos está apoyando ahí en hacer las cosas todo eso porque este yo digo que lo que ya está el agua este ya está limpio lo metamos en un lugar donde este de una vez en el carro de una vez va ajá ah sí buena idea pues buena idea ya media vez esté todo ahí en el traste ya ajá en aquel traste en el rojito ajá va a llevar eso no va a pasar a este ah va a pasar agua es que va a echar el fresco porque la verdad que sobró bastante sí es cierto ajá sobró bastante fresco y para que le quede ahí aquí va ajá es de este de usted ajá ese va con la tapadera ajá naranja da suco va ajá el de la cargada sí ah ahí lo agarró es que ya va ya casi ya casi ya casi va ahí está ahora sí suelta 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 ahora sí bueno suceli quisiera otra vez nuestra visita en algún momento sí aquí no sé qué piensas tal vez va se nos daba en otra ocasión le caímos bien o no le caímos bien le cayó bien la eva o no le cayó bien bien va ah ya vio ajá pero mire pues la verdad que eh ya poco falta va eva sí ya son hasta ahora y yo supeo ah solo supeo falta eva disculpa ajá ajá para que aguarde va ajá para que aguarde todo eso ajá con favor todavía falta ese mira ajá calidad va ajá ya poco falta ustedes ajá bueno pues este allá está china también dándole vuelta a eso ya 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 está todo no sé cómo cómo van con eso ajá va a quedar mucha libertad ajá solo falta eso va este si aquí hay cositas hay que recoger así como esto por eso para echar esto digo yo eh para meter es donde solo hay este cuchillos y servidoras si y aquí queda una bolsa de tortilla ay colacha es que no se ve mucho tortilla va yo pensé que pero usted está caliente si usted las puede usar ajá este con cuidado ajá esa pasa gran bastante fresco bastante fresco si usted ahí lo puede meter usted en algún lado si así no se le arruina va así no se le arruina le va a servir ajá por si se le alborotan la lombresa a un niño también sirve ajá eso sirve también y pues doña Suseli ahora se ve diferente aquí verdad si diferente se ve bastante diferente ya ventila más el aire we ya ventila más el aire oye la noche va a estar más fresco para dormir ah bien así como vos dijiste que que pusieran un como dijiste un par de tablas arriba un tablas arriba un tablas arriba ajá un tablas arriba si es cierto una calera vos si un tupetate no es necesario un colchón para vos pero bien calidad petatillo allá arriba si y pasa el agua que de veras va y será que le ponen un nilo allá arriba si se le ponen un nilo si se le pone B ajá ajá porque digamos que solo la hoja de coco filtra el agua para adentro ajá o sea que eso si lleva este nilo entonces si yo pensé que no digamos que ahí tienen la hoja de coco y ahí se le ponen en medio lleva el nilo ajá no arriba esto es cuando se termina el ajá o sea lámina o sea lámina ajá ajá ay 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 porque se aguanta más si siempre que sea grueso vamos si es grueso a menos que si compras el el que vale más cara y aguanta más si es cierto eso si es cierto va ahí si que calidad a la granja bueno pues la verdad que ya casi es lo último vamos a ver ya casi es lo último ya casi es lo último ya casi es lo último si es cierto una andamos viendo ahí que no vamos a dejar nada pero también aquí a tablas no está limpia no esto ya está limpia esto ya no está limpia ajá 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 mire pues y aflojó todo el como se llama el aceite el aceite todavía no todavía no ya le eché mi hijo el leche como se llama ya lo último va ajá si está bien si dale 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 no te preocupes dale dale no te preocupes igual dale dale no te preocupes igual el tisne con que se saca parte de este del paste por si está muy ahí muy penetrado es normal pues fíjate que no sale no sale va ajá con cloro pero sale no creo porque mire ese ya está penetrado si y ya cuesta que salga va si y eso si va a ver y eso